Son las doce de la noche Aquí están los tres errantes que han venido a saludarte Antonio, Priño y Gilberto Te deseamos mucha suerte Brindando con copas llenas Y olvidando nuestras penas Queremos que te diviertas con toditos tus amigos Y olvidando nuestras penas Queremos que te diviertas con toditos tus amigos Nosotros te cantaremos Si quieres toda la noche Con tal de verte contenta en esta fecha dichosa Que festejas tu cumpleaños Con tal de verte contenta en esta noche dichosa Que festejas tu cumpleaños Y cuando amalesca el día Nos iremos satisfechos De haber tomado contigo en el día de tu santo Salud, vidita, salud De haber tomado contigo en el día de tu santo Salud, vidita, salud